La Reserva Federal yo creo que ha dejado muy claro que no ven en sus pronósticos que vayan a bajar tasas de interés en 2023. Oye Pablo, esta semana, a ver, hemos tenido varias cosas. Uno de ellos, que tú ya lo venías avisando desde hace bastante tiempo, que era la negociación del techo de deuda. Ha generado bastante volatilidad tanto en bolsa como en renta fija, pero parece que las conversaciones van encauzadas en la buena dirección. Que no va a haber drama como no ha habido drama prácticamente en el 98% de las veces. Sí, yo creo que no tiene sentido trabajar con el escenario catastrofista porque a nadie le interesa. Ni al Partido Demócrata, ni al Partido Republicano, ni a la economía estadounidense, ni a la Reserva Federal. Con lo cual, si te vas al punto en el que invades esa fecha del 1 de junio en el que teóricamente el gobierno estadounidense se queda sin dinero para hacer frente a los pagos de los acreedores, es más por un error de cálculo que por algo intencionado. En 2011 vivimos una situación muy complicada, se estiró todo hasta el último minuto y desencadenó una fuerte corrección bursátil y la bajada de rating. Pero no es el escenario razonable. Lo que sí es curioso es que a pesar de eso, algo de tensión hay porque el CDS un año sigue cotizando a uno de los niveles más altos de los últimos 15 años. Y las propias rentabilidades de la deuda a un mes están en cotas que no veíamos desde el año 2001. Con lo cual, quiere decir que los inversores de renta fija, de alguna manera, no creen que vaya a ocurrir, pero intentan protegerse ante la eventualidad. En renta variable, evidentemente, no está teniendo ningún peso. La parte de renta fija está muy pendiente, bueno, y también la bolsa, del tema de los tipos de interés. Hoy tenemos comparecencia de Jerome Powell y parece que hay un consenso en el mercado en que en 25 puntos básicos, más arriba, ahí está el techo. Lo que no está tan claro es cuando van a empezar a subirlos, a bajar los tipos de interés. Unos dicen a final de año, otros comentan que a principios del próximo ejercicio y esta semana veía yo, no sé si era al CEO de BlackRock o al CEO de JP Morgan, que decía que los tipos iban a estar altos en Estados Unidos durante 5 o 10 años incluso. ¿Tú cómo lo ves? ¿El mercado qué descuenta? Yo creo que ahora mismo el debate de más corto plazo es si en junio van a subir 0,25% o no. Hay algunos miembros de la FED que abogan por mantener una última subida en esta próxima reunión. Otros prefieren parar aquí en esta reunión, pero dejar claro que no es el final, que podrían luego tener que hacer un último ajuste un mes más tarde. Lo que imagino que intentan es calibrar el efecto que tiene todo lo que han hecho hasta ahora y cuanto más tiempo ganen, pues más cómodos están. La Reserva Federal yo creo que ha dejado muy claro que no ven en sus pronósticos que vayan a bajar tasas de interés en 2023. Por tanto, esta perspectiva del mercado que sigue cotizando entre una y dos bajadas de tipos antes de que acabe el año no está para nada alineado con lo que nos dice el Banco Central y de cara a 2024 parece razonable que sí vayamos a tener recortes de tipos. Pero la pregunta es cómo de rápidos, cómo de intensos. Todo va a depender de la evolución de la economía y va a depender de la evolución de la inflación. Cuando alguien se atreve, como dices tú JP Morgan, a hacer una estimación de lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, sinceramente yo he hecho para atrás la vista hace 5 o 10 años, estaríamos hablando de entre 2013 y 2017 y por el camino fíjate la cantidad de cosas que no podíamos ni soñar que iban a pasar como la pandemia o la guerra y que han cambiado el panorama económico. Por tanto, sinceramente me parece que es hacer un brindis al sol el hablar de lo que pueda ocurrir a un plazo tan largo. Lo que sí es evidente es que el debate que hay es si volveremos a ver inflaciones tan bajas como las que teníamos teniendo en cuenta que hay menos globalización en el mundo, que era uno de los factores que ayudaba a que esos precios subiesen tan poco. ¿Y tú crees que no? ¿Que volver a tasas de inflación del 2% o por debajo? Eso ya vamos a tardar en verlo. Creo que en un entorno donde creas que no va a haber recesión económica va a ser muy difícil. Es decir, el mejor argumento para conseguir que la inflación retorne por debajo del 2% es que tengas una recesión económica porque en ese momento contrae mucho la demanda, el consumo y eso permite que los precios vuelvan a cotas mucho más bajas. Pero si no crees que va a haber una recesión, sino simplemente una desaceleración económica, en ese entorno veo muy difícil que volvamos a caer por debajo del 2%, al menos no antes de dos años. Hay otra parte del mundo que crece de forma sostenida, que es toda la parte emergente, Asia y en especial China, aunque crece menos de lo que hemos visto en la década pasada. ¿Cómo estás viendo China? ¿Está cumpliendo expectativas esa reapertura? Porque cada vez estoy escuchando más voces que dicen que no es para tanto. Bueno, digamos que empezó muy bien. Los primeros datos del primer trimestre de 2023 vinieron con mucha fuerza después de abandonar la política COVID-0, pero los analistas tenían unas expectativas altísimas de consumo personal, de producción industrial. Ha seguido creciendo tanto el consumo personal a ritmos del 18%, pero se esperaba un 21% y lo mismo ha ocurrido con la producción industrial, que crece por encima del 5% y algunos analistas esperaban crecimientos del 9% y el no llegar a esas expectativas ha generado alguna duda. Pero yo la verdad es que estoy muy positivo por una sencilla razón. Si un país en el mundo no tiene problemas de inflación en este momento es China. Hasta Japón, que siempre ha sido deflacionista, está teniendo que lidiar con inflaciones del 3,4%. China, el último dato es 0,7% y el coste de producción está en tasas negativas del menos 2,5%. Lo cual quiere decir que China como país tiene la opción que no tienen en el resto del mundo de volver a estimular la economía bajando tasas de interés o incluso aplicando política fiscal expansiva, que fue exactamente lo que hicieron Europa y Estados Unidos a mansalva después del COVID y China no lo hizo. Por tanto, si crees realmente que el objetivo de 5, 5,5% puede ponerse en duda ese objetivo que tiene el gobierno chino de crecimiento, es muy probable que durante los próximos meses veamos cómo se abre la mano de cara a esas políticas expansivas. Así que yo creo que hay que tener esa esperanza en que China va a conseguir el objetivo de crecimiento que se planteaba para este año. Y Japón, la bolsa de Japón está en su nivel más alto de los últimos 33 años y hay mucho apetito por parte del capital extranjero. Leía que las últimas cinco semanas habían entrado más de 33.000 millones de dólares a invertir en compañías. Así que la verdad es que son compañías con un gran potencial y con una base bastante sólida. Unos fundamentos y una gobernanza bastante sólida. ¿Cómo es el tema de Japón? Bueno, hay dos puntos que son interesantes. Por un lado, las valoraciones son atractivas todavía y es una bolsa que dejó sus máximos históricos en el año 89. Y desde entonces no ha vuelto a sus máximos históricos, al menos en términos del Nikkei, no del Topics. Lo cual te da una idea de lo diferente que ha sido el entorno a largo plazo en la bolsa japonesa respecto a la bolsa americana. Si la bolsa americana llevase treinta y tantos años sin haber batido los máximos, nos quedaríamos todos sorprendidos. Pero por otro lado, hay que entender también que buena parte de este flujo de inversores hacia Japón es porque Japón es el único país del mundo que tiene tasas de interés negativas del menos 0,10 en términos nominales. El estímulo que vuelca el Banco de Japón sobre su economía no tiene precedentes en términos de tipos de interés bajísimos, control de la curva de tipos, estímulo fiscal. De hecho, Japón tiene una deuda sobre su PIB de más de un 260%. Es el país más endeudado del mundo. De repente la gente se está dando cuenta que en un entorno donde todo el mundo restringe política monetaria y fiscal, Japón sigue estimulando su economía. Y ya hemos visto los efectos. Por desgracia, estas políticas que se siguen no crean crecimiento económico, crean simplemente revalorización de activos financieros. Japón creo que es un ejemplo desde hace 50 años de que no ha conseguido cambiar hacia una economía estructuralmente más fuerte, pero lo que sí está consiguiendo es que sus activos financieros cada vez se acerquen más a los máximos históricos. Pero no olvidemos que ese 3,4% de inflación último que se ha publicado muestra que están ya más de un 50% desviados de su objetivo del 2% y va a haber un momento en que los inversores van a pensar cuánto se puede mantener este estímulo sin luchar contra una inflación que está muy por encima del objetivo del Banco de Japón. Oye, por seguir por este recorrido con el mundo, Rusia. Esta misma semana el FMI decía que Rusia va a crecer más que Italia, más que Alemania, más que Reino Unido en 2023 y 2024. Y con una guerra que se ha inquistado y con una exportación de gas y una exportación de otras materias primas, pues plagada de sanciones por parte de Occidente. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? Yo creo, Susana, que aquí esto es una demostración bastante clara de hasta qué punto el mundo ha pasado de ser global a ser proteccionismo multilateral. Se han creado dos bandos, es evidente. El bando del G7, respaldado por la OTAN y algunos otros países. Y el bando en el que se sigue comerciando con normalidad con Rusia, no se imponen sanciones. Y ahí tienes pues varios países africanos. Sabes que tienes también ese beneplácito por parte de los países árabes, especialmente en torno a la OPEP, que están tomando decisiones que van más a favor de Rusia que a favor, digamos, de luchar contra esa inflación. Tenemos países en Latinoamérica que también apoyan este tipo de conductas por parte de Rusia y también tenemos países asiáticos que siguen comerciando normalmente con Putin. Al final has dividido el mundo en dos y cuando haces eso y no tienes un aislamiento total, pues estamos viendo que esas sanciones, si bien al principio provocan un impacto severo, pues estructuralmente se van rehaciendo las relaciones comerciales y el hecho de que las previsiones de que Rusia pueda crecer incluso más que cuatro o cinco de los países más importantes de Europa, pues te da, yo creo, una imagen muy distinta a la que intentan contarnos, ¿no? Yo creo que la efectividad, digamos, de la lucha económica contra Rusia, pues está muy lejos de lo que se proclama. La semana ha sido bastante intensa y mirando a valores, esta mañana veía que Meta lleva un 100% de subida en el año, que NVIDIA lleva una subida del 100% también en el año. Apple ya vale más por capitalización que todo el Russell 2000. Tu interpretación, ¿cómo ves esta dispersión del mercado? Porque igual que tenemos valores e índices que están on fire, otros están totalmente bajo tierra, ¿no? Hundidos. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es muy curioso y tal vez es uno de los argumentos más alcistas que se te pueden ocurrir, ¿no? Y es que el descalabro del mercado está siendo por fases y por secciones. 2021 fue el hundimiento de muchas criptos, de NFTs, de meme stocks. En 2022 vimos caídas de más de un 70% en Tesla, en Meta, en Netflix, caídas de un 50% en Microsoft. En 2023 estamos viendo el desplome del sector bancario estadounidense, sobre todo el Russell 2000, que no anda muy lejos de los mínimos desde que empezó a caer. Pero siempre encuentras una especie de bolsa de oxígeno donde se refugia el inversor. Por tanto, vas haciendo como limpiezas muy grandes en aquellas áreas donde había excesos enormes, pero como luego se refugian en otro tipo de sector, el cómputo medio hace que las cosas no sean muy malas. Pensa que nunca antes habíamos visto un valor con más de un 7 o casi un 7,5% de capitalización en el SP, que es actualmente lo que capitaliza Apple. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta, yo creo que hay un factor que es súper relevante y es que la rotación sectorial que se está produciendo dentro de los índices está siendo muy, muy agresiva. El SP hoy está subiendo en el año, pero solo se debe a siete valores. Es decir, toda la subida se concentra, como habías indicado, en esos tres o cuatro y añades otros tres y ya tienes lo que realmente consigue que el SP esté en positivo en el año, porque el resto de los valores están abajo. Podría ser curioso esta situación en la que esa rotación sectorial permite que se vaya limpiando excesos sin llegar a producir un desplome agregado a nivel del índice en su conjunto. Y ya para terminar, dos cositas. Uno, para la semana que viene, ¿dónde estás mirando ya? Bueno, hay datos que yo creo que van a ser muy, muy relevantes. En China tenemos a principios de la semana la decisión sobre tipos de interés. Sabiendo que esos datos parecen llegar más débiles de lo que el consenso de analistas tenían en mente, veremos si el gobierno y el Banco Central se preocupan lo suficiente como para bajar esa tasa de interés o no. Y luego vamos a tener datos de PMI en Europa y en Estados Unidos a lo largo del martes o jueves. En Estados Unidos es muy importante los datos de PCE, de Personal Consumption Spenditure, que son básicamente datos de inflación que se publican a finales de la semana, el viernes, y que van a ser cruciales para la decisión de lo que haga la Reserva Federal. Y también tendremos datos importantes de inflación en Reino Unido, que son relevantes porque es el país donde más dificultad se están encontrando para revertir las presiones de los precios, a pesar de que son los que menos crecen de toda Europa. Y tienes el libro, vamos a hablar el lunes, el lunes te vamos a volver a llamar para presentarnos ese libro que acabas de publicar, creo que fue ayer, ¿no?, cuando salió el mercado, Pablo, cuando ya estaban las librerías. El 17 de mayo, efectivamente. Eso, aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro. El lunes hablaremos con Pablo, les vamos a presentar un libro, pero antes, hazme un gancho, un titular, dos lecciones que podamos aprender de otras crisis. Creo que la memoria histórica es fundamental para no perder el foco presente. Uno tiende a pensar que lo que vive hoy lo tiene que proyectar hacia adelante, y normalmente es un error, ¿no? Creo que la memoria histórica y ver qué ocurrieron en otras situaciones y cómo se comportó el inversor te da realmente la llave para saber dónde surgen las mejores oportunidades de inversión en el futuro. No están en el presente, están en el pasado esas lecciones. Muy bien, pues Pablo, Gil, desde XCB para Latinoamérica y España. Gracias y nos reencontramos el lunes. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!